Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Mañana empieza la cuaresma con otra serie distinta, pero ahí terminamos la serie de los santos especialistas. ¿Y con quién la vamos a terminar? Con San Juan Diego, el de la Virgen de Guadalupe, ¿y en qué nos va a ayudar San Juan Diego? Pues en problemas de mensajes, e-mails, Whatsapp, porque tengamos que mandar un mensaje por el correo. Invoquemos a San Diego. San Diego fue elegido por la Virgen María como mensajero. El gran problema de la Virgen era elegir un buen mensajero, que fuera fiel, que fuera humilde. Y escogió a San Diego. Y lo envió varias veces, porque la primera vez no le llegó el mensaje bien al obispo, porque el obispo no le creyó a San Juan Diego. Y lo envió después, como decimos nosotros, con archivos adjunto, con las rosas del Tepeyac, y con su imagen sagrada que veneramos en el Tepeyac. Imagínate lo importante como mensajero que era San Diego, que Dios le pusiera en su capa, le imprimiera el e-mail de Dios. Esa imagen de la Virgen de Guadalupe, que era el mensaje, no solamente para el pueblo mexicano en ese momento, sino para toda América Latina, y yo creo que para toda la iglesia, que encontramos en esa imagen tanto consuelo. Sobre todo cuando vemos sus manitas juntas, su gesto de madre, de mujer orante, y nos dice, no tengas miedo, eso que te angustia no es nada, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pues que San Juan Diego, el mensajero de la Virgen de Guadalupe, bendiga toda nuestra mensajería, y cuando usted tenga que mandar una carta, mandar un e-mail importante, San Juan Diego, que llegue y que me lo entiendan. Así como tú llevaste el mensaje de la Guadalupana, y te lo entendieron perfectamente, y te lo seguimos entendiendo, porque tú para nosotros también eres el mensajero de la Virgen. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, y la intercesión de todos estos santos que hemos hablado estos días, y los que seguiremos hablando, y de todos los que existen en el cielo. Dice la carta a los hebreos en la Biblia, que hay una multitud de testigos que nos están viendo desde el cielo. ¿Cuáles son los miembros de esa multitud de testigos? De esas miríadas y miríadas de las que habla el Apocalipsis, pues nuestros hermanos que ya han llegado, y que no se olvidan de nosotros, sino que con amor nos cuidan desde el cielo, con su plegaria y con su bendición. En nombre de todos ellos yo los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya viene la cuaresma, preparémonos en ayuno y oración para convertir nuestros corazones. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús Dios te bendiga rica y abundantemente.